Música Hoy os días, en nuestra sección, desde la distancia, contando con mis amigos, nos acompaña un extraordinario actor, cantante, compositor, maestro, hace mole los domingos, hace mole los domingos. Mi querido amigo Hernán del Riego, quien nos presenta mi poema El Grillo y la Batuta. ¡Ay, qué suave, Mariván! Oye, ¿y qué es una vacuca? Batuta, ocias. ¿Has visto que frente a una orquesta siempre se para un director? Claro, un capitán, un capitán que lleva el timón de nuestro barco musical. Bueno, pues generalmente trae en la mano, ¡ah, ya sé! Como un gran palillo. Exactamente, pues esa es la batuta. La usa para que toda la orquesta pueda verle desde la distancia al llevar el tiempo e indicar los matices de la partitura. Y si se le escapa, le saca el ojo al del Tololoche, ¿verdad, Mariván? ¡Claro! Por ello, debe sostenerla con la debida presión. Para los directores, la batuta, ocias, es como la extensión especializada de su brazo. Pues ya quiero escuchar el poema del grillo en la batuta con tu amigo... Sí, con mi querido colega, el maestro Hernán del Riego. ¡Adelante! Contra el nuevo contador, la orquesta se ha revelado. La nómina no llegó. Y todo quedó parado. El concertino replica. Con la pena, con la pena, pero la torta no espera. Así pues, con gran descaro, los maestros sin decencia se fueron en la cadencia. ¡Esto es un crimen, maestros! Gritó el viejo director. La música no es culpable de este tonto contador. Fue entonces, después de este berrinche, que el maestro desgarró la solapa de su traje y batuta que compró. Hasta el jardín la ha tirado renunciando a su pasión y silente se ha quedado aquel enorme salón. Clavada entre los helechos, la batuta se quedó. Entre hormigas y conejos, la fría noche le cayó. La novena de Beethoven, el bolero de Ravel, todo aquello se ha esfumado. ¿Cuál recuerdos de papel? Suena entonces la batuta, con música y emoción, donde los aplausos fluyen al final de la función. Pero ahora está olvidada, quietecita, desdeñada. El concierto se acabó. Más de pronto se ha acercado un grillito cantador, y la batuta se mece al compás de su clamor. Y el grillito la ha anotado en su constante vaivén. ¡Esto es lo que yo he buscado! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué bien! Junta entonces a sus cuates el grillito trovador y forma tremendo ensamble. De solista, el ruiseñor. La orquesta del chapulín toca ya de mil amores. Los violines, los tambores, tocan juntos y muy en paz. Pues la batuta les marca los pasitos del compás. Lo que ahora yo les digo, me lo dijo un niño a mí. Dicen que aquel grillito era un hijo de cri-cri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!